...que termina en palabras de amor, el sonido del mar que se convierte en canción. La estrella blanca y brillante como la sonrisa de nuestra gente, es una estrella que guía a esta bella esquina del Caribe. Tierra de libertad, fuerza negra, mestiza, indígena, palenquera, inmigrante, joven y vieja. Esta es la bandera que 200 años atrás arropó los sueños de Bolívar. Que el nuestro bicentenario cuida los sueños de miles de cartageneros y millones de colombianos. Señoras y señores, con ustedes nuestras anfitrionas, Catalina Roayo y Diana Mina. Muy buenas noches, hoy es 11 de noviembre y arropados por la famosa cuadrilonga cartagenera les damos la bienvenida. Hoy estamos celebrando el día de la independencia de esta tierra. Una tierra que definitivamente ha sido marcada por la libertad y también por la belleza. Hace 208 años, gracias a la fuerza y a la esperanza de nuestros ancestros, le dieron la libertad a Cartagena, una ciudad fantástica y heroica. Soy Catalina Roayo y les doy la bienvenida a la velada de elección y coronación del concurso nacional de belleza 2020. Estoy muy contenta de acompañarlos, por supuesto, pero aún más contenta de hacerlo con una mujer a la que quiero mucho. Una mujer que me ha acompañado no solamente en el mundo de la presentación, sino también en aquellas épocas cuando me gané la corona de señorita Colombia. Les estoy hablando de la señorita Bogotá y hoy en día presentadora Diana Mina. Diana, buenas noches. Catalina, amiga, gracias. Colombia, buenas noches. En el año 2010, en este mismo escenario, éramos candidatos al reinado. Hoy desempeñamos otro rol. Es un gusto estar con ustedes en los 85 años de nuestro concurso nacional de belleza. Una fiesta que exalta, además histórica, exalta la belleza, el papel, la excelencia de la mujer colombiana. Esta noche, Colombia conocerá a su nueva reina y usted, allá en casa, hace parte del jurado calificador. Exactamente, usted es el quinto jurado. Así que lo invito para que de inmediato ingrese a la página www.srtacolombia.org y vote. Voten, señores, voten porque aquí están las candidatas, si usted todavía no tiene su favorita, con ustedes las 22 candidatas aspirantes al título de señorita Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Soy Paula Jiménez García y represento al Departamento de Antioquia! ¡Soy Claudette Abuchayques Abogal y represento al Departamento de Atlántico! ¡Soy Adriana Lucía Rujeles Reyes y represento a Bogotá, Distrito Capital! ¡Soy Esepanía Gutiérrez Oldán y represento al Departamento de Bolívar! ¡Soy Camila Tinoco y represento al Departamento de Boyacá! ¡Soy Andrea Martínez y represento a Cartagena, Distrito Turístico y Cultural! ¡Soy Juliana Parra y represento al Departamento de Casanares! ¡Soy Valentina Aldana Dorado y represento al Departamento del Cauca! ¡Soy Catlin Mariño y represento al Departamento de Estesal! ¡Soy Luisa Fernanda Pérez Moreno y represento al Departamento del Chocó! ¡Soy Alejandra Pulido y represento al Departamento de Cundinamarca! ¡Soy Lumara Parra Enrique y represento al Departamento de La Guajira! ¡Soy María Alejandra Salazar Rojas y represento al Departamento del Huila! ¡Soy Luisa Fernanda Cotes Ospino y represento al Departamento del Magdalena! ¡Soy Natalia Manrique Aguilar y represento al Departamento del Norte de Santander! ¡Soy María Fernanda Aris Pizábal y represento al Departamento del Quindío! ¡Soy Mariana Jaramillo Córdoba y represento a la Región Caribe! ¡Soy Kimberly Júquer Naranjo y represento al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina! ¡Soy Paula Camila Gualdrón Villarreal y represento al Departamento de Santander! ¡Soy María Catalina Hoyos Arias y represento al Departamento de Sucre! ¡Soy Natalia Rodríguez Muñoz y represento al Departamento del Tolima! ¡Soy Valentina Cardona y represento al Departamento del Valle! ¡Soy Valentina Cardona y represento al Departamento del Norte de Santander! ¡Soy Valentina Cardona y represento al Departamento del Norte de Santander! ¡Soy Valentina Cardona y represento al Departamento del Norte de Santander! ¡Soy Valentina Cardona y represento al Departamento del Norte de Santander! ¡Soy Valentina Cardona y represento al Departamento del Norte de Santander! ¡Soy Valentina Cardona y represento al Departamento del Norte de Santander! ¡Soy Valentina Cardona y represento al Departamento del Norte de Santander! Oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien termina ya, el bien termina ya. Oh gloria imarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien termina ya. A orillas del Caribe, ambiente un pueblo lucha, horrores prefiriendo a perfida salud. Oh si de Cartagena, la negación es mucha, y escombros de la muerte, desprecian su virtud. A orillas del Caribe Una mujer mística es una mujer moderna, con actitud, que le gusta la moda y brilla con luz propia. Ven a nuestras tiendas mística y viste siempre con lo último en moda. Viste mística, mística. Así como sucedió hace 200 años, hoy debemos unirnos para lograr hazañas tan grandes como esa. Porque cuando los colombianos nos unimos, logramos hasta lo imposible. Dejemos atrás todo lo que nos separa y recordemos lo que nos une, juntos en una misma dirección. Adelante. Adelante. Si todos construimos, habrá más Colombia. Por Colombia todo se puede. El futuro es de todos. Presidencia de la República. Un paraíso en medio de la cordillera central y oriental. Una región enmarcada por la imponencia de su nevado, del color ocre de su desierto, de la inmensidad de su río Magdalena, del verde de sus bosques que se transforma en dorado. 600.000 hectáreas de áreas protegidas, el 33% del territorio en conservación, hábitat del oso, la danta y el puma, y las 120.000 hectáreas de páramos, nos hacen una región rica en biodiversidad. Conservarla nos convierte en opitas de corazón. Huila Resiliente, territorio natural de paz. CAM, cuida tu naturaleza. Los humedales son como los riñones del mundo. Son órganos vitales de los ecosistemas, para los que bombean y purifican el agua. En ellos, habitan varias especies de fauna y flora. Ayúdanos a la conservación de los humedales en el departamento del Cauca. Corporación Autónoma Regional del Cauca. Cauca, territorio ambiental para la paz. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, no te puedes perder HuacaTips. El programa con los mejores tips para optimizar el uso de tus dispositivos tecnológicos y que te lo dice todo sobre las últimas tendencias. ¿Quieres tener todo el contenido de tu canal Telecaribe al alcance de tu mano y con tan solo un clic? Descarga ya nuestra aplicación Canal Telecaribe con tan solo tres simples pasos. Primero, dirígete al App Store de tu celular. Segundo, búscanos como Canal Telecaribe. Tercero, presiona instalar. Así de sencillo y totalmente gratis. Descarga ya la app de nuestro canal Telecaribe. La crítica debe ser con vemencia, eso sí, con mucho criterio y responsabilidad. Por más polémica que haya, la opinión siempre se debe respetar. Al final ganamos todos y coincidimos en el lado positivo de las cosas. No sé, no sé, me pareció que estaba como flojona, podíamos hacer una vaina como mejor. La botinera, lunes a viernes a las 4 de la tarde, por tu canal Telecaribe. Actualidad legislativa para Colombia y la Costa Caribe en el noticiero del Senado. Miércoles, 7 de la noche, Telecaribe. ¡Ey telecaribeistas! Ahora somos una plataforma digital colaborativa. Caminamos contigo para hacer una empresa... TIC. ¿Y ese berrinche? ¿Qué, qué, 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 qué sistema ha olvidado algo? ¡Ah, sí! Telecaribe cumple 33 años y nace Telecaribe TIC, un aliado estratégico para brindar soluciones tecnológicas a las comunidades. Una excelente alternativa con experiencia y sólidez que permitirá a las distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, obtener soluciones en tecnología y telecomunicaciones para todos sus proyectos oportunamente. ¡Somos Telecaribe TIC! El 2019 marca el inicio de la celebración del Bicentenario colombiano. Desde hace 200 años, somos un pueblo libre que toma sus propias decisiones y aún más importante, que escribe su propia historia. Así que un aplauso para estos dos siglos de soberanía. ¡Que se escuche muy fuerte, por favor! Catalina, este año es una gran fiesta porque precisamente desde el próximo 15 de noviembre hasta el 30 de este mes se realizarán los vigésimos primeros Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019. Sin duda alguna, los Juegos del Bicentenario. Felicitaciones para el Departamento de Bolívar, muy merecido este reconocimiento. Y por supuesto, para la ciudad de Cartagena que recordemos que es el primer territorio libre de Colombia. Es por esto que le damos paso al alcalde de la ciudad, el doctor Pedrito Pereira. Buenas noches. Cartagena es y siempre será la sede del Concurso Nacional de Belleza. Todos los años, estas mujeres que representan los departamentos de nuestro país engalanan nuestra ciudad con su presencia. Especialmente en este año del Bicentenario, donde las mujeres jugaron un papel trascendental. Igualmente, en este encargo que finaliza el 31 de diciembre del 2019, nos hemos preocupado por recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno, recuperar la estabilidad administrativa, para lo cual el Concurso Nacional de Belleza ha sido trascendental. Bienvenidas reinas, las queremos siempre con nosotros y mucha suerte esta noche para todas. Ser reina de los colombianos es un reconocimiento en la historia de nuestro país. Este año, la señorita Colombia recibirá la nueva corona del Concurso Nacional de Belleza, cuyo diseño rinde homenaje a nuestro Bicentenario. Además de una serie de premios que suman más de 200 millones de pesos, representados así. El Concurso Nacional de Belleza entrega a la señorita Colombia 30 millones de pesos. A su Inducals entrega una dotación de zapatos para la señorita Colombia. Bulova obsequia un reloj de la línea Rubailla con 78 diamantes. Cadena de Hoteles Estelar de Colombia le brinda alojamiento en cualquiera de sus hoteles durante el año de su reinado. Chamela, el traje de baño del Concurso Nacional de Belleza, entrega los vestidos de baño durante su año de reinado. Colsanitas obsequia un año de medicina prepagada y atención odontológica. Además, la señorita Colombia recibe un ajuar de vestuario creado por los diseñadores aliados del Concurso Nacional de Belleza. Gaby Arenas le entrega un ajuar completo de su última colección. Hotel Hilton, sede del Concurso Nacional de Belleza, hace huésped de honor a la señorita Colombia en sus visitas a Cartagena de Indias durante el año de su reinado. Joyería André Lorán regala a la señorita Colombia un anillo réplica de la corona. Note Cosmetic entrega productos de la marca durante el año de su reinado. Costobón firma con la reina de Colombia un contrato de publicidad por un año. Primatela entrega telas para la confección de parte de su vestuario. Sergio Rada obsequia medicina estética especializada. Y la joyería Caribe obsequia a la señorita Colombia la corona y el cetro alusivos a nuestro Bicentenario. Tremendos premios y qué envidia, debo decirlo, qué envidia ser la primera reina en estrenar la corona del Bicentenario. Si a mí me lo preguntan, yo la verdad lo repetiría mil veces, volvería a concursar mil veces más. ¿Usted, Diana, se la apuntaría? Uy, Cata. ¿No? ¿Ay, no? Pues es que es mucha la adrenalina que se vive esta noche. Bueno, no solamente esta noche, sino las largas semanas del concurso. Son jornadas muy largas, pero ¿sabes qué? Sí, sí, también volvería a concursar en el reinado de Colombia. Porque pueden pasar muchas cosas en el mundo, pero la única mujer que puede decir que fue reina de Bogotá en el año 2010, pues soy yo, Diana Mina. Y la verdad es que eso es un recuerdo que queda para toda la familia, para Colombia. Es una experiencia de vida maravillosa, inigualable. Es verdad, la única y la irrepetible. Bueno, ya saben que seríamos dos que estaríamos listísimas. Otro paseo, si nos va bien o nos va mal, porque la cosa está complicada, sobre todo con las candidatas este año y con el jurado calificador. Eso ya sería otra historia, cómo nos va. Bueno, cuando ya me hables de jurados, eso truy cuento. Te invito a conocerlos. Estos son nuestros jurados internacionales. Joaquín de la Guardia, panameño, estudió licenciatura en Economía en Boston College, Massachusetts, donde obtuvo el reconocimiento suma cum laude. Es confundador y director de Genoa Asset Management desde hace 20 años, así como socio y administrador de Agua Fund desde hace 9 años. También nos acompaña Antonio Andruchos, empresario griego, quien ha hecho grandes aportes a la gastronomía, pionero al introducir el concepto Fast Casual, fundador y socio de varios restaurantes, donde ha organizado conciertos y eventos de artistas como Hombres G, DJ Tiesto, Blondie, Shakira, entre otros. Sibeles de Freitas, panameña, comunicadora social, locutora, presentadora de televisión y bloguera, con más de 25 años de experiencia en medios de comunicación, líder de opinión en su país, este año presentó su libro Calla y Habla Bien en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2019. También hace parte de nuestro jurado calificador, Davide Rousseau, italiano, formado como maestro di arti, escenógrafo teatral y diseño en la Academia Di Belli Liarti di Firenze. Durante 11 años ejerció como diseñador interior, industrial, de artes gráficas y escenografía teatral. En 2016 fundó en Panamá Opera Studio Corp, firma de arquitectura y diseño. Y el quinto jurado calificador de esta historia, usted, si escuchó bien usted que está ahí en su casita viéndonos, su voto es sumamente importante, muy sencilla esta tarea, usted puede votar a través de www.srtacolombia.org, recuerde usted es el quinto jurado y su voto es indispensable para nuestras candidatas. Estas votaciones están auditadas por la firma Anaya y Anaya y también tenemos el respaldo del equipo de tecnología del canal RCN Televisión. Y tenemos todo el respaldo de este auditorio, ¿cuál es su favorita aquí en la sala? Quiero que griten. Diana, esto es una fiesta impresionante, el auditorio se va a caer con todas las barras, pero no le demos más largas a este asunto. Aquí está el primer grupo de candidatas desfilando en su traje de gala. Señorita Antioquia Paula Jiménez García, 26 años, profesional en derecho con estudios de especialización en derecho público. Gracias por ver el video. Señorita Atlántico, Claudia Abuchaires Abogal, 23 años, comunicadora social y periodista. Así me está fallando esto. Señorita Bogotá. Señorita Bogotá. Adriana Rugeles, señorita Bogotá, 24 años, ingeniera industrial. No. Señorita Bogotá, 24 años, LGBTI, NEC, reg persön Saweras en el mundo. Diosikas en privateulpado. Olivia罪 Azul. José. En el primerhof. Si, no. Sag on in становится, animals, некоторые hombres, movement. Son de las fingones, sham. El maestro esf de al isolado. Si, carrera consumption. Ya está todo el puro con узнаывают av... Son de las July 11, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 23, 21, 21,群, 21, 21. El maestro tubing lycial. Señorita Bolívar Estefanía Gutiérrez Roldán, 25 años, ingeniera de diseño de producto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señorita Boyacá Camila Tinoco, 23 años, técnica en asistencia administrativa y actual estudiante de psicología. Gracias. 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 De inmediato ingresa a la página www.srtacolombia.org y vote. En instante regresan las mujeres más bellas de Colombia. Esta noche es la velada de elección y coronación de la señorita Colombia 2020. Ya regresamos. ¡Ay, pa' dónde vas, eh! Quédate aquí con Sorteo La Caribeña. ¡Me suena! Sorteo La Caribeña Sorteo La Caribeña y participa por espectaculares premios. Válido hasta el 30 de noviembre, aplican términos y condiciones. Se han detenido nuestras balotas y pronto conoceremos el número ganador. En nuestra primera balota tenemos el número 4. En nuestra segunda balota tenemos el número 1. En nuestra tercera balota tenemos el número 6. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 7. 4167 es el número ganador de la noche de hoy, 11 de noviembre del año 2019. Muchísimas felicidades a los ganadores. Y les enviamos un especial saludo a todas las personas que nos acompañan desde Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Y por supuesto los esperamos nuevamente en nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La Caribeña, quien la gana es quien la goza, feliz noche. Arrojar desechos al inodoro, tirar basura a la calle, botar aceite por el lavaplatos, llevar los escombros a las riberas. Al realizar cualquiera de estos actos, los desechos van a parar a los ricos. Si tus conductas siguen siendo las mismas, ninguna planta de tratamiento ni la limpieza de los desechos con máquinas de tragado servirá para recuperar nuestro río Bogotá. No le demos la espalda al río. Su recuperación es responsabilidad de todos. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Les saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 2204 de La Fantástica. Sorteo autorizado por Dusuerte en el departamento del Atlántico. Nos acompañan los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Dusuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 0229. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y mucha suerte para todos. Recarga tu celular, cuenta BetPlay y DirecTV a través de los puntos de venta Supergiros en la costa Caribe y gana increíbles premios. Válido hasta el 30 de noviembre. Aplican términos y condiciones. Se han detenido las balotas para así conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota el número 4. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 8. 9408 es el número ganador de la noche de hoy, 11 de noviembre del año 2019. Felicitaciones a todas las personas que acaban de ganar con este número. Saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Santa Rosa en el departamento de Bolívar. No se pueden perder nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos. La Fantástica, la que paga ganar. Señorita César, que a Clay Marillo, 23 años, es estudiante de administración de empresas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 24 años, profesional en relaciones internacionales. Gracias. 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 Providencia y Santa Catalina. Kimberly Hooker Naranjo, 23 años, estudia licenciatura en idiomas extranjeros. Gracias. 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 Juanita Santander, Paula Camila Gualtrón Villarreal, 23 años, estudiante de Derecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Unos meses. os meses atrás, 22 hermosas mujeres decidieron emprender esta tarea tan maravillosa de representar a cada uno de sus departamentos. Esta tarea llega a su final cuando una de ellas se convierte en la nueva embajadora de la belleza de todos los colombianos. Este recorrido hace que cada una de ellas trabaje arduamente para lograr su objetivo Independientemente de los resultados que podrán ver esta noche El concurso nacional de belleza es una gran plataforma, por experiencia propia lo digo Para poder abrirse el camino en diferentes campos Yo sé que están ansiosos Es momento de conocer a las 10 semifinalistas No, bueno, yo sé que todo el mundo está muy emocionado Y que todos queremos conocer a las 10 semifinalistas Pero, ¿qué le parece Diana si antes de eso es momento de hacer un reconocimiento Para distintas premiaciones que se realizaron en este marco del concurso nacional de belleza? Así que, nombramos esos reconocimientos Hay unos que ya se saben, hay otros que son sorpresa Me parece perfecto, es hora de destacar a candidatas que ganaron premios durante la noche Iniciamos esta premiación con Reina de la Policía Nacional y Cuerpo Sano Sergio y Alexandra Rada Ella es la señorita Quindío Seguimos con la señorita Puntualidad Bulova Y señorita Zapatilla Real Azul Inducals Un aplauso para la señorita Magdalena La ganadora de traje artesanal Es la señorita Huila Señorita Elegancia Primatela Ella es la señorita Bogotá Muy bien, y un premio que no nos tocó a nosotras, Catalina En nuestra época, ¿no? Todavía en redes sociales en nuestra época Señorita Redes Sociales Bulova y Rostro Note Este premio es para la señorita Santander Norte de Santander, confirmo Bueno, este premio que viene a continuación es muy especial, sin lugar a duda Porque es un premio que es sorpresa, tanto para ustedes como para las candidatas también Además es un premio muy significativo porque es otorgado por las mismas compañeras Les estoy hablando de esa candidata que siempre tuvo una palabra amable, una sonrisa Que siempre tuvo buena disposición con sus amigas Y se trata precisamente de la mejor compañera Este premio, aún ellas no lo saben, ellas hicieron una votación secreta Y la mejor compañera del concurso nacional de belleza 2020 Es la señorita Las dos Que somos amigas, además ¡Santander! Ahora sí, Diana, ha llegado el momento que todos ustedes han estado esperando No solamente en esta sala, sino también allá en sus casas Y nuestras candidatas están ansiosas Es momento de llamar a las 10 semifinalistas ¿Está? Empecemos, ya tengo el sobre en mis manos Mucha suerte a todas Han hecho un trabajo maravilloso Las 10 semifinalistas La primera semifinalista es la señorita Antioquia Antioquia, Paula Jiménez García Segunda semifinalista La señorita Huila, María Alejandra, Salazar Rojas Quedan exactamente 8 cupos para ser parte de este selecto grupo de 10 semifinalistas La tercera semifinalista es la señorita César Norte de Santander Norte de Santander, Natalia Marrici Aguilar Vamos con la quinta semifinalista Solamente quedarían 5 cupos, Catalina La quinta semifinalista es la señorita Región Caribe Mariana Jaramillo Mariana Jaramillo Córdoba Sexta semifinalista Que pasa la siguiente ronda del concurso nacional de belleza La señorita La señorita La señorita Cauca Valentina El canadorado Séptima finalista ¿Qué dicen aquí en la sala? La séptima finalista La señorita Valle Valentina Cardona Rincón El departamento El departamento que nombre a continuación pasará a la siguiente ronda La octava semifinalista Es la señorita Quindío María Fernanda Avanza esta velada de elección y coronación de la señorita Colombia Estamos en la etapa de las 10 semifinalistas Solamente quedan 2 cupos El siguiente espacio Es para la señorita Atlántico Claudeta Buche Ives A vocal Solo queda un cupo Un cupo para alguna de estas candidatas Que pueda continuar a la siguiente etapa A todas Felicitaciones por su trabajo Felicitaciones por su amor Por su dedicación Sabemos lo que es estar ahí El último cupo La décima Semifinalista Es la señorita Bogotá Adriana Lucía Rujer Ahí están en sus pantallas colombianos Una de ellas Será elegida esta noche como la señorita Colombia 2020 En este momento Estamos en la etapa de 10 semifinalistas Continúen con la transmisión de la velada de elección Y coronación de la nueva señorita Colombia Ya regresamos Una mujer mística es una mujer moderna Con actitud que le gusta la moda Y brilla con luz propia Ven a nuestras tiendas mística Y viste siempre con lo último en moda Viste mística Mística Cuando todos construimos Hay más Colombia Cuando hay más Colombia Hay más trabajo Crecimiento Seguridad Justicia Educación Respeto Y oportunidades Construyamos juntos más Colombia Porque por Colombia Todo se puede Para adelante El futuro Es de todos Presidencia de la República En la jurisdicción de Cornare Conformada por 26 municipios del Oriente Nordeste y Magdalena Medio de Antioquia La calidad del agua es una prioridad Hoy contamos con un 95% de cobertura de saneamiento básico En áreas urbanas En la zona rural Logramos que en los últimos 3 años El 85% de las familias campesinas Cuenten con un pozo séptico Mejorando significativamente su calidad de vida Cornare Por un territorio equitativo Sostenible e incluyente Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones En temporada de lluvias Crece el nivel de los ríos Los arroyos se desbordan Aparecen los deslizamientos Y ocurren las inundaciones La temporada de lluvias Es un fenómeno natural inevitable Y juntos debemos estar preparados Es nuestra responsabilidad Sigue las recomendaciones Asegúrate No te expongas Organízate con tu comunidad La prevención es nuestra mejor opción Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Gobierno de Colombia Cada ataque al tubo nos pega a todos A la comunidad A los ecosistemas Y a la economía de todos los colombianos En 33 años de operación El oleoducto Caño Limón Coveñas Ha sufrido más de 1500 atentados Por grupos armados ilegales Son nuestros recursos Es nuestro medio ambiente No más En el Caribe Me suena Regresamos a esta producción original Del concurso nacional de belleza Que es retransmitida a todo el mundo Gracias a nuestros canales aliados Hola TV Y sus 25 millones de suscriptores Tele Caribe RCN Televisión Tele Pacífico Tele Café Tele Islas Cosmovisión Canal TRO También le agradecemos a la red Intercable TV Colombia Y a las señales de streaming www.srtacolombia.org Canal VIP TV Y también a www.revistabea.com La revista oficial del concurso nacional de belleza Hemos llegado a uno de los momentos más cruciales de esta noche Se trata del desfile en traje de baño Chamela Una marca colombiana Que exporta sus diseños a más de 26 naciones Empecemos con este desfile de baño De las 10 semifinalistas Le recordamos a todos los televidentes Que este desfile será calificado Por supuesto por nuestros jurados calificadores Le recordamos que las votaciones Son respaldadas por la gerencia de tecnologías De la información de RCN Televisión Y vigiladas y auditadas por Anaya y Anaya Saz Aquí están las 10 semifinalistas Del concurso nacional de belleza Señorita Antioquia Paula Jiménez García ¡Gracias! 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 Señorita Huila María Alejandra Salazar Rojas ¡Gracias! 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 César, Kathleen, Giseth, Marinho Vadillo Señorita Norte de Santander Natalia Manrique Aguila Señorita Norte de Santander Señorita Región Caribe Mariana Jaramillo Córdoba Mariana Jaramillo Mariana Jaramillo Córdoba Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , nos acompañen en la Ley del Montes, donde vamos a tener invitados especiales de nuestra región y del país. Los espero domingos 8 de la noche por Telecaribe. Tienes que tener mucho cuidado, te vas a atragantar con una espina. Hagamos lo rico. Lunes a viernes 10 de la mañana. ¿Quieres tener todo el contenido de tu canal Telecaribe al alcance de tu mano y con tan solo un clic? Descarga ya nuestra aplicación Canal Telecaribe con tan solo tres simples pasos. Primero, dirígete al App Store de tu celular. Segundo, búscanos como Canal Telecaribe. Tercero, presiona instalar. Así de sencillo y totalmente gratis. Descarga ya la app de nuestro canal Telecaribe. Actualidad legislativa para Colombia y la Costa Caribe en el noticiero del Senado. Miércoles, 7 de la noche, Telecaribe. Los mejores temas de interés social y actualidad los trataremos de la mano de profesionales. Yo les haré la pregunta que nadie se atreve a hacerles con sabor caribe. Aquí, en el Caribe con Rita Incurramba, todos los feriados en el mejor horario de 7 y media a 8 de la noche por Telecaribe. No te lo pierdas. En nuestro Bicentenario rendimos tributo a las mujeres de nuestra tierra, aquellas que no siempre salen en los libros de historia, pero que hacen parte fundamental de nuestra libertad. En nuestro Bicentenario le rindo homenaje a Simona Duque de Alzate, la mujer que entregó sus hijos a la causa libertadora. Llevo en mi sangre la fuerza y la rebeldía de Simona Maya, la primer mujer soldado del ejército que libertó a nuestra nación. Honro la memoria de Presentación Buena Hora, la mujer que lo entregó todo, cuando nuestra única esperanza de libertad estaba en manos de los llaneros. Rindo homenaje a Laura Valderrama, mujer emprendedora, quien trabaja fuertemente por rescatar a la isla de la contaminación. Soy de la tierra de Manuela Beltrán, la mujer semilla de nuestra independencia, la líder comunera. Me inspira Policarpa Salabarrieta, nuestra Pola, la gran heroína del Bicentenario. Rescato del olvido a Selma Leighton, patriota tolimense, símbolo de la fuerza de la mujer colombiana. Soy de la tierra del ejército auxiliar de mujeres, que junto a Antonio Nariño lucharon en 1806. Aguerridas y empoderadas, así somos las norte-santandereanas. Mujeres como Justa Estepa, mártir de nuestra independencia, a quien le brindo un gran homenaje. Exalto el papel de las 39 mujeres del Atlántico, reconocidas por trabajar para liberar a nuestro departamento de la desigualdad. Admiro el tesón y la fuerza de nuestras palenqueras, mujeres que son memoria y cultura de nuestra tierra. Apoyo la mesa departamental de la mujer sucreña, que trabaja por la educación de nuestras niñas. Mi reconocimiento va dirigido a una mujer ícono de nuestra raza y de nuestra ciudad, la India Catalina. Mi admiración y respeto por todas las mujeres indígenas del Cauca, símbolo de nuestros ancestros. Hoy represento a Vilma García, la mujer que ayuda en la lucha contra el cáncer en mi departamento. En este Bicentenario mi heroína es Bonnie Prado, una mujer chocuana y ejemplo de fuerza y educación para todas las mujeres afrolatinas. Un aplauso para cada niña, cada mujer y cada anciana guayú que con sus tejidos preserva nuestra memoria. Mujeres que nos quieren liberar de la desigualdad y la pobreza. Así son las heroínas de la Red de Mujeres por la Equidad del Magdalena. Las mujeres colombianas siempre han sido luchadoras y guerreras, desde tiempos ancestrales. Así lo demuestra nuestra cacica Gaitana. Aplaudo a Manuela Sanz de Santa María, la primera mujer intelectual de ideas revolucionarias en nuestra independencia. Resalto el trabajo de todas las mujeres campesinas quindianas, porque gracias a ellas podemos disfrutar del mejor café del mundo. Represento a las mujeres de la costa atlántica colombiana. Mujeres que desde la costa hasta la sabana hacen grande nuestro país. Hoy, 11 de noviembre, conmemoramos el Día de la Independencia de Cartagena. Y para que siga la fiesta, es un honor para mí presentarles un grupo con más de 150 millones de reproducciones en plataformas musicales y que a mí, personalmente, me encanta. Sin más preámbulos, señoras y señores, les presento a... ¡Alquilados! Buenas noches, Gabriela, muchas gracias. Desde ya te deseamos todos los éxitos, nos vas a representar muy bien en Miss Universo. Buenas noches, Cartagena. Buenas noches, Colombia. Gracias por ser permitidos. Buenas noches, Gabriela, muchas gracias. Me encanta tu mirada, tu cara enamorosa y el sabor de tu boca cuando te besó, cuando te besó. Hey, niña, bonita, mi cielo, mi sol y mi brisa, mi estrella, mi princesita. Tenés todo lo que un hombre necesita. Cabios de miel, ojos de luna, delicia y dulzura en tu cuerpo y tu piel. Y lo mejor de todo hoy día es que eres toda para mí. Pues tú, tienes un algo en ti, no sé qué que me enloquece. Y tú, has despertado ni el deseo que aún no desaparece. Contigo descubrí que la soltería no está genial como parece. Nunca olvides mi vida, que... Me encanta tu sonrisa, moraliza. Tenía algo que hipotiza, me hechiza. Me encanta tu mirada, tu cara enamorosa. Y el sabor de tu boca cuando te besó, cuando te besó. Tú, 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 pues tú, tienes un algo en ti, no sé qué que me enloquece. Y tú, 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 has despertado ni el deseo que aún no desaparece. Contigo descubrí que la soltería no es tan genial como parece. Nunca olvides mi vida, que... Me encanta tu sonrisa, moraliza. Tenía algo que hipotiza, me hechiza. Me encanta tu mirada, tu cara enamorosa. Y el sabor de tu boca cuando te besó, cuando te besó. Y esto es pura, 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 pura playa. Esto es pura, 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 pura playa. Esto es pura, 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 pura playa. Esto es pura, pura playa en Cartagena, mamá. ¡Solucho! ¡Al tu lado! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, 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 oh! Bebé, hoy me levantaré con ganas de volverte a enamorar. Amor, mi corazón me estapa. Y aunque suene muy cursi, para que nunca lo olvidas. Hoy voy a recordarte que... Me encanta tu sonrisa. Buenas noches, qué placer estar aquí, qué placer estar celebrando la belleza de nuestro país Yo quiero pedirles a todos ustedes una bulla por las mujeres colombianas ¿Tienen alguna favorita? No, 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 no No prometí que no me llamaría, que te daba igual, que solo una noche sería, que no te iba a importar Y ahora me pago el celular, like en Instagram, me hago por WhatsApp, algo anda mal Olvido que yo le dije que no quiero nada Ella me puso el sígueme, yo no siento nada Se equivocó, se enamoró como una loca Ella me persigue, yo no siento nada Se equivocó, se enamoró como una loca del amor Una mano no venda más y no habla jamás Deja de buscar el amor donde no hay Y si la noche ya, si la noche ya, no hay ningún cuento pa' contar Sé que quieres, pero no te quiero pa' mí Sé que quieres, pero yo no estoy pa' ti, baby Tú sabes que eres así, dime para qué insistir Sé que quieres, pero no te quiero pa' mí Sé que quieres, pero yo no estoy pa' ti, baby Tú sabes que eres así, yo nunca te quise Ella me persigue, yo no siento nada Se equivocó, se enamoró como una loca del amor Yo no siento nada Y nos prometimos que no habría llamada Yo no siento nada Solo una noche y más nada Sé que quieres, pero no te quiero pa' mí Sé que quieres, pero yo no estoy pa' ti, baby Tú sabes que eres así, dime para qué insistir Sé que quieres, pero no te quiero pa' mí Sé que quieres, pero yo no estoy pa' ti, baby Tú sabes que eres así, yo nunca te quise Ella me persigue, ella me persigue Se equivocó, se enamoró como una loca del amor Yo prometí, María María, que te daba igual Que solo una noche sería, y no te iba a importar Y ahora veo el celular, likes en Instagram Y habla por WhatsApp, algo anda mal Olvido que yo le dije que no quiero nada Ella me persigue, yo no siento nada Se equivocó, se enamoró como una loca del amor Ella me persigue, yo no siento nada Se equivocó, se enamoró como una loca del amor Y que viva Colombia Más playa Más playa Alquilados Los invito para que todos los domingos A partir de las 8 de la noche por Telecaribe Nuestro canal Nos acompañen en la Ley del Montes Donde vamos a tener invitados especiales De nuestra región y del país Los espero domingos 8 de la noche por Telecaribe 23 años entrando a Telecaribe La gente que quiere ver programas deportivos Siempre recuerda de Vertica y de fútbol Solo fútbol Acá las ideas básicas, a veces casi que elementales Es decir, de lo que pensamos al televidente El impacto en el público de la costa Al ver una mujer hace 23 años hablando de deporte Fútbol, solo fútbol Toda una tradición Martes 7 de la noche por Telecaribe Todos los lunes a las 10 de la noche Usted tiene una cita con nosotros en Consultorio Jurídico por Telecaribe En donde presentaremos temas de opinión de mucha actualidad Recuerde, consultoriojuridicocaribe.com Nuestro correo nos puede ver también por nuestro canal de YouTube En Telecaribe, proyecciones de la luz oriental El señor ha vuelto, ha vuelto de verdad Maravillosas producciones cinematográficas Todos los sábados y domingos A las 9 y 30 de la noche La luz oriental En Telecaribe Quieres tener todo el contenido de tu canal Telecaribe Al alcance de tu mano y con tan solo un clic Descarga ya nuestra aplicación Canal Telecaribe Con tan solo 3 simples pasos Primero, dirígete al App Store de tu celular Segundo, búscanos como Canal Telecaribe Tercero, presiona instalar Así de sencillo y totalmente gratis Descarga ya la App de nuestro canal Telecaribe El premio al mérito empresarial de la Universidad Simón Bolívar Llega a sus 10 años Ceremonia de premiación este jueves 14 de noviembre Desde las 8 de la noche En directo por Telecaribe Crecer, innovar, permanecer es el reto Colombia aplaude el mérito empresarial 9 y 45 de la noche En menos de 30 minutos, Catalina Colombia conocerá el nombre de su nueva reina Además, que quedará como una reina en la historia de Colombia Porque será la reina del bicentenario Qué honor Una reina que hará historia Y es que esa palabra, Diana, a mí me encanta hacer historia Porque las siguientes 5 candidatas que vamos a nombrar Van a hacer eso Historia, bajando durante un año por toda Colombia Haciendo las embajadoras No solamente de la belleza Sino de la idiosincrasia de nuestras mujeres Es momento de llamar a las 5 finalistas ¿Ya? ¿Está lista? ¿Ya las 5 finalistas? ¿Ya? Mucha suerte a todas Son maravillosas Disfruten esa velada Disfruten muchísimo Primera finalista Es para la señorita Región Caribe Mariana Caramillo Mordoba El siguiente departamento Que avanza esta recta final Es para la señorita Quintío María Fernanda Aristizábalurrea Tercera finalista La tercera finalista La tercera finalista es la señorita Huila María Alejandra Salazar Rojas Solamente quedan dos cupos Para entrar a este lugar Para ser una de las 5 mujeres más bellas del país A propósito Hecho la cuña Ahí estuvimos nosotras dos Cuarta finalista Señorita Señorita Cauca Valentina Altanadora Colombia Solo queda un cupo Para ingresar a las finalistas La quinta finalista Es la señorita Antioquia Paula Jiménez García Una de estas mujeres Una de esas 5 mujeres Será la nueva señorita Colombia Mírela bien Recuerde que puede votar En la página www.srtacolombia.org Para conocer las posiciones Nuestras finalistas Sobre diferentes temas de actualidad 7 ex reinas de belleza Han preparado una pregunta Para cada una de ustedes Catalina Y ahora la voy a dejar aquí Solo un momentico Porque me voy a acompañar A las 5 finalistas Algunas de estas hermosas mujeres Podrá ser la nueva señorita Colombia Es importante que ustedes sepan algo Las candidatas van a ser llamadas En el orden que fueron nombradas Como finalistas Este orden no tiene nada que ver Con la decisión final Es momento de empezar Con esta ronda de preguntas Ronda crucial Así que sin más preámbulos Llamamos a nuestra primera finalista Señorita Región Caribe Señorita Región Caribe Tenemos 7 sobres Donde 7 ex reinas Han formulado alguna pregunta Así que te invito A que escojas uno de los sobres Y conocer ¿Cuál es tu pregunta? Tu pregunta La formula La ex señorita Colombia Adriana Tarut Veamos Muy buenas noches Mi nombre es Adriana Tarut Y primero que todo Quiero mandarle mucha suerte A todas las candidatas Que están hoy compitiendo Por la corona de señorita Colombia Bueno y a lo que vinimos Hoy quiero hacer referencia A un comentario que oímos A veces por ahí Que es Típica respuesta de reina Respondió como una reina Cuando pretender en menos de un minuto Hablar de política internacional De economía Arreglar el mundo Pues es prácticamente imposible Por eso quiero dedicarle Este corto tiempo A la candidata Que vaya a responder A que más bien nos cuente Quién es Y qué valores Como mujer y colombiana Quieres que tu voz represente Bueno Muchos éxitos Muy buenas noches Colombia Y buenas noches Cartagena Como mujer colombiana Quisiera destacar El valor de la resiliencia Siento que somos personas Capaces de renacer De la adversidad Nuestra historia No ha sido fácil Y debemos continuar El camino De nuestras predecedoras Y luchar por los derechos De las mujeres Gracias Gracias señorita Región Caribe Es momento de llamar A nuestra segunda finalista La señorita Quindío Señorita Quindío Muy buenas noches Por favor Escoge uno de los sobres Para conocer Quién te formulará La pregunta La ex y reina Que te formula Esta pregunta Es Taliana Vargas Veamos su video Hola Muy buenas noches Yo soy Taliana Vargas Y mi pregunta Es ¿Qué mujer colombiana Es tu modelo A seguir Y por qué? Muy buenas noches Colombia Buenas noches Cartagena Muchísimas gracias Por estar aquí Acompañándonos Realmente Yo Sigo de todo corazón A las lideresas sociales Que apoyan hoy en día Toda causa Por la que hay que luchar Para cambiar La desigualdad De nuestro país Para erradicar La pobreza El analfabetismo Que luchan En contra de la mega minería En contra De las cosas Como por ejemplo El maltrato infantil Así que Yo me identifico Muchísimo Con las lideresas sociales Muchísimas gracias 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 Señorita Kendil Continuamos Con esta ronda De preguntas Y es momento De llamar A la tercera finalista La señorita Huila Señorita Huila Buenas noches Por favor A escoger ese sobre Y a saber Cuál será tu pregunta La ex señorita Colombia Que te formula Esta pregunta Es Natalia Navarro Hola mi nombre Es Natalia Navarro Señorita Colombia 2009-2010 Mi pregunta es Para ti Cuál es el papel De una señorita Colombia En la actualidad Muy buenas noches Definitivamente El rol De la señorita Colombia Es representar Todas esas bondades Y virtudes Que caracterizan A la mujer Colombiana Además Por supuesto Identificar Esas necesidades Que abarcan En nuestro país Resaltarlas Impulsarlas Y ayudarlas A buscar una solución Gracias Muchas gracias Señorita Es momento De llamar A nuestra cuarta Finaliza La señorita Cauca Señorita Muy buenas noches Por favor Escoger Un sobre Para conocer Tu pregunta Tu pregunta La formula La ex señorita Colombia Andrea Tobar Veamos Muy buenas noches Soy Andrea Tobar Ex señorita Colombia 2015 2016 Y mi pregunta Para ustedes Esta noche Es cuáles Han sido Los aportes Más significativos Que han hecho Las mujeres Colombianas Para el fortalecimiento De la libertad Y los pilares De la democracia En Colombia Felicitaciones Y mucha Mucha suerte Bueno Buenas noches Cartagena Buenas noches Colombia Y a todos Los que están Aquí presentes Y que nos están Viendo Yo creo Que los aportes Más importantes Que han hecho Las mujeres Por la libertad Ha sido Toda la lucha Histórica A lo largo De los años Como el hecho De conseguir El voto A la mujer Que es algo Icónico Para mí Es algo representativo Luchar por cada una De las mujeres De las familias Las mujeres Cabeza de hogar Que existen En Colombia Así que Yo creo que Esos son los aportes Más importantes De una mujer En Colombia Gracias Muchísimas gracias Señorita Cauca Muchísimas gracias Y para cerrar Esta ronda De preguntas Que ustedes saben Muy bien Que no es nada fácil Llamamos a la Señorita Antioquia Señorita Antioquia Bueno En mi época Eso era la que Ha tocado Pero a ti No Tienes todavía Tres opciones Así que Por favor Escoge uno De los sobres Gracias La ex señorita Colombia Que formula Tu pregunta Es Daniela Álvarez Veamos Antes de hacer Mi pregunta Quiero felicitarte Porque haber llegado Hasta aquí Te hace una ganadora Y en este mismo Momento Todas las personas Que te siguen Que te apoyan Y en tu departamento Están vibrando De emoción Ahora sí Las mujeres colombianas Históricamente Han luchado Por sus derechos Fundamentales Como señorita Colombia ¿Cómo apoyarías A las mujeres En la reivindicación Por el derecho A vivir libres De violencia De género? Bueno Buenas noches Muchas gracias Por estar acá Definitivamente El papel de una reina Es un papel De intermediaria Un papel De solidaridad Es un papel De una mujer Que se encarga De apoyar A las demás Cuando Nosotras Como reinas Tenemos acceso A personas De alto nivel Que pueden encargarse De realizar campañas Y de apoyar Definitivamente Sería la mejor parte Muchas gracias Señorita Antioquia Muy amable Esas serán Las respuestas De nuestras Cinco Finalistas No olvide Que usted Hace parte Del jurado Calificador Así que Le invito Para que de inmediato Ingrese a la página www.srtacolombia.org Y vote por su favorita Avanza la noche En menos de 30 minutos Conocerá el nombre De la nueva Señorita Colombia Ya regresamos El premio al mérito Empresarial De la Universidad Simón Bolívar Llega a sus 10 años Ceremonia de premiación Este jueves 14 de noviembre Desde las 8 de la noche En directo por Telecaribe Crecer, innovar, permanecer Es el reto Colombia aplaude el mérito empresarial Y seguimos recorriendo El Caribe colombiano Sus historias Sus personajes Costumbres Y tradiciones Y por supuesto El desarrollo social Turístico Y cultural De los municipios De nuestra región Especiales del Caribe El magazín Del Caribe colombiano Todos los lunes A las 10 de la noche Usted tiene una cita Con nosotros En consultorio jurídico Por Telecaribe En donde presentaremos Temas de opinión De mucha actualidad Recuerde Consultorio jurídico Caribe Arroba gmail Nuestro correo Nos puede ver También por nuestro canal De YouTube La crítica debe ser Con vemencia Eso sí Con mucho criterio Y responsabilidad Por más polémica que haya La opinión Siempre se debe respetar Al final ganamos todos Y coincidimos en el lado positivo De las cosas No sé No sé Me pareció que estaba Como flojón Apoyamos hacer una vaina Como mejor La botinera Lunes a viernes A las 4 de la tarde Por tu canal Telecaribe Actualidad legislativa Para Colombia Y la Costa Caribe En el noticiero Del Senado Miércoles 7 de la noche Telecaribe El contenedor Es el espacio De la Defensoría Del Televidente Un espacio creado Para atender Las dudas Sugerencias Y reclamos Sobre la programación De Telecaribe Porque la Defensoría Del Televidente Está precisamente Para ser la voz Y para acompañarlos A ustedes En la búsqueda De una mejor televisión Un buen televidente Se hace sentir Ese es el televidente Que esperamos Del Caribe colombiano Aprovechemos precisamente Que podemos tener abiertos Esos canales de diálogo Para que este sea Siempre Su programa El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano Todos los domingos A partir de las 10 y 30 De la mañana Por Telecaribe Nuestro canal El reportero del campo Pionero del periodismo Agropecuario En Colombia Director Octavio Vargas Y ahí a orillas De Río César Yo salí Región Caribe 2020 Y no olvide Que usted hace parte De esta velada De elección Y coronación De la señorita Colombia 2020 Ingrese de inmediato A la página www.srtacolombia.org Y vote por su favorita Y si quizás A uno se ha decidido Le voy a dar un chance Hagamos un último desfile Para que pueda escoger Mejor y seleccionar Mejor Aquí está el último desfile De nuestras cinco finalistas En traje de gala Señorita Región Caribe Mariana Jaramillo Córdoba Mariana Jaramillo Señorita Quindío, María Fernanda Aristizábalurre. Señorita Muila, María Alejandra Salazar Rojas. Señorita Cuca, Valentina Aldana Doral. 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 Bueno Diana, definitivamente esto ya ha llegado casi a su final Esto está llegando a su recta final Precisamente tenemos que invitar a otra de las bellas de Colombia a este escenario Sí, pero antes de eso yo quiero darles una noticia que me tiene muy contenta Es que somos tendencia mundial en este momento con el hashtag SRTAColombia Y también los invito a que voten, sí señores Pero bueno ha llegado uno de los momentos más cruciales de esta noche Y es uno de los momentos más emotivos, más significativos Porque tuvimos una reina maravillosa durante el último año Precisamente nuestra nueva señorita Colombia tiene que seguir los pasos A Gabriela Tafur, una vallecaucana que con todo el amor, el compromiso La dedicación, llevó en alto la bandera de Colombia Y la misión social del concurso nacional de belleza No pensé que llegaría tan rápido el día que me tocara despedirme de esta corona De esta banda y de este cetro Pues bien, dicen que el tiempo se pasa rápido cuando se disfruta lo que uno hace Y yo personalmente amé cada segundo que compartí con ustedes Hoy, llegada la fecha de mi despedida Vengo a devolver lo que me fue confiado con júbilo y cariño Y a compartirles algunas reflexiones Sobre lo que aprendí desde la dignidad de ser su representante Durante un año recorrí mi país del Putumayo a la Guajira Y desde el Meta hasta el Chocó Dediqué tiempo a conocer mi gente Su diversidad Y a compartir emociones expresadas de múltiples maneras Tuve el honor de ondear nuestra bandera en siete países diferentes Como embajadora de la mujer colombiana Descubrí una Colombia que no conocía Una patria de contrastes abruptos Vi la felicidad en los rostros infantiles Y la tristeza en las manos ancianas de nuestros mayores Conocí muchas mujeres exitosas Y otras con su historia marcada por el abuso y la violencia Me conmovió una infancia nutrida en la abundancia Y otra famélica por las carencias Sentí orgullo al ver que muchas niñas y niños Estaban envueltos por el amor Me avergoncé ante el abandono de otros Reí con escolares gozones Y sufrí con cientos de habitantes de la calle En algunos lugares vi una infancia saludable Y en otros abatidas por la enfermedad Disfruté con miles de miembros de nuestras fuerzas armadas y de policía Y acompañé a cientos de víctimas de la guerra Habiendo conocido de primera mano lo que significa ser la reina de Colombia Puedo decir, sin temor a equivocarme Que nuestra elección va más allá de ser nombrada la mujer más físicamente bella de Colombia Pues seguramente no lo somos La señorita Colombia es una líder Que durante un año alza su voz por los vulnerables Que utiliza su visibilidad para llevar un mensaje de esperanza Y que a través del ejemplo inspira a miles de niñas a buscar un futuro más próspero La reina puede y debe ponerse al servicio de las necesidades de las comunidades Y trabajar para gestionar un cambio Pues la reina debe ser por y para el pueblo No me resta más sino decirles gracias Gracias al Concurso Nacional de Belleza por despertar en mí la mujer deseosa de trabajar por Colombia Gracias a mi familia, amigos y seres queridos por acompañarme en este proceso Que me ayudó a crecer como abogada, como filántropa y como persona Y gracias a ustedes, pueblo colombiano, por brindarme su cariño incondicional Les quiero compartir una reflexión final Si me volvieran a preguntar por tres palabras que describan a Colombia Así como lo hicieron en la pregunta final de la velada elección y coronación del año pasado Después de haber recorrido mi país durante un año Y de poder conocerlo finalmente a profundidad Reiteraría que Colombia es felicidad, es pasión y es paz Porque a pesar de seguir buscándola Nadie nos puede arrebatar la esperanza de soñar con un país donde el amor y no la guerra Predominen todas las relaciones humanas Y donde el diálogo y no las armas sea la herramienta más poderosa para alcanzarla Colombia Hoy le entrego con amor este cargo a mi sucesora Quien estoy segura que hará una maravillosa labor Pero mis deseos de trabajar por ti nunca cesarán Yo adquirí contigo el compromiso de construir país hace un año Y lo tendré por el resto de mis días Gabriela Tapur, gracias por tu amor, tu entrega, tu generosidad a toda Colombia Deseamos Gabriela, mucha suerte Para el próximo 8 de diciembre en mis universos Seguramente nuestra belleza colombiana resaltará ante el mundo como lo has hecho Gracias Gabriela Ay sí, gracias a nuestra señorita Colombia Gabriela Tapur, la queremos mucho Pero señores, en casa, acá, los jueces y Colombia ya se pronunciaron Es momento de nombrar a las princesas, a la virreina y a la nueva señorita Colombia 2020 Pero para eso debo contarles que para la coronación de las princesas y de la virreina Tenemos actuales reinas nacionales que participaron en diferentes concursos y se llevaron la corona para Colombia Una de ellas es el y pimiento reina mundial del banano en Ecuador Y también va a estar acompañándonos esta noche, Yaisa Letuz, señorita Colombia supranacional en Polonia Ana Iris Cadavid, Miss Continentes Unidos en Ecuador A ellas muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Bueno, y sin más preámbulos avanza la noche, el auditorio está expectante, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? ¿Quién quiere que gane? Bueno, llegó el momento, aquí ya están en nuestras manos los resultados Que por supuesto ustedes votaron y también seleccionó nuestro jurado calificador ¿Arrancamos, Catalina? Empecemos, sí, empecemos Tercera princesa La tercera princesa es la señorita Cauca Valentina Aldana Dorado Segunda princesa Señorita Región Caribe Mariana Jaramillo Córdoba Primera princesa Primera princesa La primera princesa es la señorita Antioquia Paula Jiménez García Huila y Quindío Son las dos candidatas finales Alguna de ellas será la nueva señorita Colombia 2020 El nombre del departamento que nombraré a continuación será la nueva señorita Colombia 2020 Espérame, explícame bien Catalina El nombre que vas a decir, es decir, ¿el departamento es la nueva señorita Colombia? Así es Ok, estamos listos para conocerla La nueva señorita Colombia 2020 Es la señorita Colombia 2020 ¡La señorita! 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 La nueva señorita Colombia, la señorita Quindío, María Fernanda Aristizábalo Rea. Quindío está de fiesta, señores. Tiene nueva reina nacional de la belleza. Felicitaciones. Gracias por acompañarnos en esta velada de elección y coronación, señorita Colombia 2020. Colombia tiene su reina, María Fernanda Aristizábalo Rea. Señorita Quindío, ahora representará la belleza de todas las mujeres colombianas. Quindío, aquí está tu reina. Colombia, aquí está tu reina. La nueva soberana de la belleza colombiana, la señorita Quindío, María Fernanda Aristizábalo Rea. El eje cafetero está de fiesta en este país. La nueva soberana de la belleza colombiana, la señorita Quindío, María Fernanda Aristizábalo Rea. La nueva soberana de la belleza colombiana, la señorita Quindío, María Fernanda Aristizábalo Rea. La nueva soberana de la belleza colombiana, la señorita Quindío, María Fernanda Aristizábalo Rea. Para la verdad, es un primer desfile como la señorita Colombia 2020. María Fernanda Aristizábalurrea, señorita Colombia 2020 A su departamento Quindío, a toda Colombia felicitaciones Ella representa la belleza, la excelencia, el papel, el excelente papel que desempeña la mujer colombiana Este es su primer desfile como señorita Colombia, Catalina Gracias a todos por acompañarnos en la transmisión de velada de elección y coronación de la nueva señorita Colombia Nos vemos en una próxima oportunidad, feliz noche para todos Gracias por acompañarnos, bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo que nosotros elaboramos se llama arte Esto es lo más lindo que hemos tenido los seres humanos ¡Suscríbete al canal! Yo en el momento que supe Que con la arcilla se podían producir cosas, hacer cosas lindas En ese momento yo me enamoré del parro El oficio de la cerámica es algo muy especial, algo muy lindo, algo que nos llena Sobre todo que con la cerámica podemos extender miles y miles de cosas, hacer miles y miles de cosas, hacer miles y miles de cosas utilitarias para la casa, para el lugar Mi oficio lo defino yo Mi oficio lo defino yo como lo más bello que me haya pasado en mi vida Cuando yo cojo una pieza de estas, la verdad es que me transformo, pierdo la noción del tiempo A veces las palabras son cortas para expresar lo delicioso que es interactuar con el barro Con este oficio, no hay enfermedad, no hay problema con el esposo, la esposa con los hijos, nada Entonces esto es relativamente una terapia muy linda ¡Suscríbete al canal!